Vamos a hacer este sorteo previo. El Barcelona, el Barcelona-Bassa. No sé, el 16 o el 10. El número 10. Y bueno, mientras se van... Vamos a dar algunas novedades. Capitán Belbi, Capitán Belbi, número uno. El Caldas, y ponemos la categoría, es el número 7. Esta primera jornada que va a ser Vilafranca, Capitán Belbi contra... ...lo que quiere decir que la última jornada, la última jornada de diferentes jornadas... ...en las seis últimas, que se van a enfrentar los cuatro primeros. Sí, esta temporada yo creo que va a ser un poco más de lo mismo... ...y bueno, a lo mejor el partido no es lo óptimo para nosotros... ...empezar un partido fuera casi más una pista tan complicada como lo es el COI, que siempre se nos complica. Pero bueno, es lo que toca y tendremos que mentalizarnos y trabajar para poder enfrentar ese partido... ...de la mejor manera posible, porque hay que ir lo más concentrado posible... ...porque como te digo, es muy difícil, es un partido muy difícil... ...y bueno, tenemos que afianzarnos también como equipo por las nuevas incorporaciones... ...y que bueno, será un debut creo yo bastante interesante y un buen desafío también. El primer partido en casa contra Alcaldas, ¿uno de los que has subido? Sí, sí, bueno, también. Bueno, ya veremos... ...en casa ya estamos un poco más tranquilos por lo que es local y todo eso... ...pero bueno, yo creo que en el primer partido siempre hay un poco los nervios también de cómo va a ir todo... ...que bueno, ojalá que salga todo bien y después, partido a partido, como lo hemos hecho la temporada pasada... ...e iremos viendo cómo van las cosas.